¡Doki en Maracaibo! ¡La tormenta ya casi termina, amigos! ¿Cómo lo sabes, Otto? Puedo saber qué tan lejos están los rayos al contar el tiempo que tardo en escuchar los truenos. ¡Bum! Una expedición, dos expediciones, tres expediciones, cuatro expediciones, cinco expe... Cinco segundos. El tiempo entre la luz y el boom se hace cada vez más largo, así que la tormenta se está alejando. ¡Qué bien! Porque Anabella todavía sigue afuera. Y es más seguro estará adentro si hay rayos. ¡Ya volví! ¡Míralos! ¡Agua! Perdón, estoy muy emocionada. Tengo unas excelentes fotografías de los rayos para el concurso de fotografías. ¡Ay, no! Mi sombrilla tapó los rayos. Tal vez podemos poner una tienda para que puedas mantener la cámara seca y tomar fotografías de los rayos. ¡Ah! ¡Buena idea, Otto! ¡Vamos! No tan rápido, Anabella. Creo que la tormenta terminó. ¡Aww! ¿Y quién sabe cuándo habrá otra tormenta eléctrica? ¡Ay! Supongo que volveré a tomar fotografías del amanecer. ¡Espera! ¡Mira esto! En Maracaibo, Venezuela, hay tormentas eléctricas casi cada noche. ¡Ah! ¡Buenísimo! Pero, ¿por qué hay tormentas eléctricas cada noche? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Es hora de la expedición! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda. Algo que queremos saber. ¿Llava Maracaibo, Venezuela, allá vamos? Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! Hay algo que queremos saber. ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! Sé cómo se ven los rayos, pero ¿alguien sabe lo que son? Yo sí. Es un relámpago de electricidad que ocurre en las tormentas. Necesitamos una imagen. Reúnanse, amigos. Dentro de las nubes se atormenta hay pedazos de hielo, gotas de lluvia congeladas y cuando los trocitos de hielo golpean entre sí, crean una carga eléctrica. ¿Qué es eso? ¡Oh, yo sé! ¿También yo? Es cuando la electricidad se desequilibra. Como si tocaras algo con una carga diferente a la tuya y te da un toque. ¡Au! ¡Zico! ¡Estoy demostrándolo! Al menos ese no es un rayo real. Si una carga dentro de una nube se hace muy fuerte, puede conectarse con una carga diferente en el suelo. ¡Y ¡za! ¡Vemos los rayos! ¿Pero por qué pasa eso en este lugar? ¡Eso es lo que todos vamos a averiguar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Resistan todos! ¡Ay! ¡Otro aterrizaje perfecto! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Este flap se llenó de barro! A ver, hay que enjuagarlo. ¡Oh! ¡Ups! ¡Perdón! Estoy bien, Doki. ¡Ah! ¡Pero el flap sigue atorado! ¡Eso no es todo! ¡Tenemos un agujero en la parte de abajo del pontón! Tranquilos, amigos. Solo necesitamos aceite para los flaps y láminas de metal para arreglar el pontón. ¿Cierto? ¡Eso es fácil! Doki y yo buscaremos láminas de metal. Mundi y yo buscaremos aceite para despegar los flaps. Y yo haré un refugio para mantener mi cámara seca. Cuando la tormenta empiece, Pico y yo... ¿Pico? ¡Sí! Si quieres jugar en la arena, ¿por qué no cavas un agujero bajo el pontón para que Oto pueda repararlo? ¡Jeje! ¡Persupuesto, Doki! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Mis músculos desaparecieron! ¡Bien, Mundi! ¡Hay que buscar un poco de aceite! ¡Vamos, ven conmigo! Ah, parece que no hay ningún camino. Tendrán que tomar prestado un bote. ¡Gracias! ¡Volveremos como rayos! ¿Rayos? ¿Dónde? No veo dónde comprar aceite. Tal vez podemos usar algo más que sea resbaloso. ¿Crees que las plantas resbalosas no sirvan? ¿Eso es aceite? ¡Oh, oh! Yo leí sobre esto. Es una filtración de petróleo. Un lugar donde el petróleo sale de la tierra. ¡Perfecto! Aquí está la lata para aceite. ¿Por qué no lo haces tú? Huele a comida podrida. ¿Lo es? Bueno, más o menos. ¿Ves las plantas podridas bajo el agua? Cuando las cosas se podren, producen gases que salen en burbujas desde abajo del agua. ¡Ah, sí! Como el metano y el gas apestoso de las ciénagas. Conseguir aceite será un trabajo más apestoso de lo que pensé. No necesariamente. ¡Vengan las herramientas! No encontré láminas de metal. ¿Y tú, Doki? No. ¿Ah? ¡Guau! ¡Tienes que ver esto! ¡Hay casas! ¡Sobre zancos! Se llaman palafitos. Casas sobre estacas. Todo el pueblo está sobre ellas. Para permanecer seco, sin importar cuánto suba o baje el lago. ¡Excelente! Pero hay un palafito en específico que me llamó la atención. ¡Una tienda de metales! Ahora podemos sacar el aceite y mantenernos lejos del aroma. ¡Pongámoslo a prueba! Voy detrás de ti. Más bien, sobre ti, Mundi. ¡Ayuda! ¡Ten! ¡Toma esto! ¡Ahora tienes zancas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Funcionan! ¡Al igual que mi recogepetróleo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Está muy húmedo aquí! ¡Me siento resbalosa! ¡Uy! En casa, la brisa nos refresca. Pero aquí solo hay calor y humedad. ¡Me pregunto por qué! ¡Ah! 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 ¡Es porque el lago tiene montañas alrededor en tres lados! ¿Montañas? ¿Dónde? Están muy lejos para verlas. Las montañas hacen una forma de cuenco y eso atrapa el aire caliente y húmedo encima del lago. ¡Como un gran plato de sopa! Creo que eso nos convierte en fideos suaves. ¡Aún no hay rayos! ¿Y si Doki se equivocó y no hay tormenta? ¡Entonces no tendré mi fotografía para el concurso! ¡Oye! Ana Vila, necesito un poco de agua para lavarme. Ya tienes un poco. Mira, el agua del lago se está filtrando. ¡Guau! Esto servirá para hacer tartas de lodo. ¿Cómo podrá Otto arreglar el avión si el agujero se llena de agua? Con esto arreglaremos el pontón. Sigo sin creer lo caliente y pegajoso que es el clima aquí. Me recuerda a cómo se sentía en casa, justo antes de la tormenta. Más vale que regresemos con los demás, ¡deprisa! No sé qué tan rápido podamos ir, con la lámina de metal en el bote. No la llevaremos dentro del bote. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Hola! ¡Allá abajo! ¡Hola amigos! ¿Se encontraron aceite? ¡Claro! ¿Dónde están Ducky y Gaby? ¡Aquí! Trajimos la lámina de metal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Y pedimos prestado algo de la tienda de metales para poder arreglar el avión. ¡Sí! Podemos usarlos para levantar el avión y mantenerlo seco. ¡Arriba y seco! ¡Eso necesitamos! ¡Sí! ¿Será como si el avión usara? ¡Zancos! ¡Excelente idea! Los zancos me ayudaron a mantenerme arriba y seco en el pantano. ¡Sin mencionar los palacitos! ¡Me encantan mis zancos! ¡Nunca quiero bajar de ellos! ¡Oh! Pensándolo bien, creo que ya me quiero bajar. ¡Ayuda! ¡Miren! ¡Nubes de tormenta! ¡Ay! ¡Espero que haya rayos! ¡Según el tabletoide, habrá! ¡Aún no sabemos por qué hay rayos todas las noches en el lago Maracaibo! ¡Hm! ¡Este lugar debe tener algo muy especial! Tal vez son los depósitos de petróleo. O el gas que sale burbujeando en el pantano. O la forma en la que las montañas atrapan el aire pantanoso caliente. Tal vez sea una combinación de todas esas cosas. Aquí dice que ni los científicos saben por qué hay rayos cada noche. ¡Listo! ¡Esto funciona! ¡Arreglamos el avión! ¡Ya comenzó la tormenta! ¡Más vale que cubra mi cámara! No es necesario. Mira, hay rayos, pero no hay lluvia. No aún al menos. ¡Este sí que es un lugar muy especial! Bien equipo Doki, tenemos la respuesta. ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho amigos!